Nos quedó por ver algo del dedo, ¿sí? El otro día ya era demasiado. Cuando ustedes ya vieron los freclerados, vieron los extensores, vieron los flexores, y ustedes observaban que había estructuras que estaban en el módulo del lado de la alma, como soportando, dándole contención a esos flexores digitales. Estamos hablando del dedo, ahora están ya los desamodios, para que se ubiquen. Ahí están los desamodios, los proximales. Estamos hablando del dedo con su cara paimada. Vamos a hablar de la vaina fibrosa digital de la mano. ¿Sí? Es esa vaina fibrosa digital de la mano. Como dice la palabra, va a ser una estructura fibrosa que le va a dar contención y sucesión a los genes de los flexores digitales. ¿Qué es lo que ustedes van a ver desde el palmar? ¿Qué van a ver desde el palmar? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser metacarquiano? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a ser metacarquiano? ¿Qué va a ser metacarquiano? Estamos hablando del equino. Parante proximal, media y salvo, que están blancos, ¿sí? Primero van a ver un ligamento que se llama ligamento metacartiano transverso superficial. Ligamento metacartiano transverso superficial. Esto está dando el soporte a los flexores. Y luego van a ver esta vaina, la más, que va a estar compuesta por estas dos estructuras. Que son la porción cruciforme y el ligamento angular. Esto se llama porción cruciforme y tiene forma como del reloj de arena. Se origina y se inserta en la espalante. El ligamento anular, este ligamento anular, el ligamento no digital, tiene forma de media luna y se va a estar extendiendo desde la primera espalante hasta cubrir al flexor digital profundo. Este ligamento cubre la inserción del flexor digital profundo. Este ligamento está ocurriendo al flexor digital superficial. ¿Por qué? Porque el flexor digital superficial termina acá, entre la primera y la segunda parante, ¿sí? Mientras que el profundo llega hasta la distancia. Entonces, ustedes tienen estas estructuras, ¿sí? Vistas desde la cara palmar del dedo. Para que se deslicen los tendones, para que se deslicen los tendones, ustedes van a ver a que esos flexores digitales van a estar envueltos en una sinovial vaginal. Entonces, lo que tenemos, por otro lado, es la sinovial terminosa, ¿sí? Que significa que estas estructuras están por afuera de la sinovial y los flexores van por dentro, ¿se entiende? Esto es lo más externo, los flexores van por dentro de este canal y van a ir envueltos en una sinovial vaginal para que puedan deslizarse. Si no, quedaría como agarrados en una sinovial, ¿sí? Esos van a ser como recesos, ¿sí? Recesos. Y los van a ver a este nivel. Recesos de la sinónima. ¿Sí? Así tienen los recesos. Que no lo tienen que confundir a estos recesos con los recesos de la articulación del nudo. Una cosa es el receso de la articulación, que es el de los huesos, y otra es lo que es una vaginal que está envolviendo a los tendones flexores. ¿Sí? Si yo corto esto, ¿con qué me envuelvo? Corto esto. Si yo lo saco esto, ¿por qué me encuentro? Lo sacé. Bien, lo primero. Estábamos viendo que ahora lo palmar. O sea, lo primero que yo no encontraría serían los flexores digitales. El superficial, el profundo, arriba del nudo, haciéndole la manica flexora. ¿Sí? Y sacamos los flexores digitales. ¿Qué me encuentro? Los cesamóidos. ¿Qué tienen los cesamóidos? ¿Qué estructura tenían los cesamóidos? Ligamento parmariano. ¿Cómo lo llamaba ligamento parmariano? Escudo. Escudo aproximado. ¿Se entiende? Entonces, yo tuviera que definir la pared dorsal, la pared dorsal, porque van a correr estos tendones. Es decir, el escudo proximal, ¿sí? Sería el lugar donde hacen contacto los flexores. ¿Se entiende? Supongamos que yo saco esto ahora. ¿Qué? Puso la nosada de mago. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? El otro. La moción cutiforme, la catedral. ¿Qué me encuentro? ¿Soros digitales? ¿Qué flexores? El profundo. No, los dos. Los dos. Todavía ahí me encuentro los dos flexores digitales. El superficial y por adentro tienen el profundo. Bien. ¿Sabe qué son? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me interesa tres? No, con el codo. Ahí quedó cedricas, pero igual la vuelta. El intero cedrino hizo esto. Venía de la otra cara, ¿no? A este nivel, con la cara vacía de los desamoyos, se fue. Después un ruta para ir hacia hacia dorsal. Bueno. ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? Desamoyos, el codo proximal. ¿Qué es el que tienen? ¿Qué es el codo? El ligamento recto. Muy bien. ¿Dónde llegaba el ligamento recto? ¿Dónde se vigila y dónde se vigila? ¿Dónde se vigila el recto? Base de cesamoyos, ¿hasta dónde? Hasta la palanca. ¿Pasen los extremos de la palanca? ¿De qué palanca? ¿De la palanca? ¿De la palanca? ¿De la palanca? ¿De la palanca? El ligamento recto. ¿Qué más me encuentro en la palanca recto? Los oblicuos. Los oblicuos. No olvides decirles a dónde iba, a dónde se origina y a dónde se inserta. ¿Qué habría en la primera espalaje? ¿Qué habría en la primera espalaje? Recuerden que la primera espalaje tiene un área triangular, ¿sí? Tenían de los costados del ligamento retro al área triangular, ¿de acuerdo? ¿Se entiende dónde estamos, a qué nivel que estamos yendo en profundidad? Llegamos a, sacamos este ahora, sacamos este, ¿qué me encuentro? Flexor profundo. Bien, flexor digital profundo, ¿dónde se inserta? ¿El subparticiado no es inserta? Si no, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? De la tercera espalaje, área, espersor, espersor palaje. Y ahí mismo, donde está la inserción del flexor digital profundo, ustedes van a encontrar la bolsa podotroclear. Es una sinovial de tipo vesicular. Bolsa podotroclear. Bueno, saqué este, saqué el ligamento angular. ¿Qué es el cuento, entonces? Solamente al flexor profundo. ¿Ah? Solamente al flexor profundo. ¿Se entiende lo que tienen que ver? Piensen de superficie a profundidad. Supongamos que estamos en el metacármico. En el metacármico, para palmar, ¿qué es lo primero que voy a encontrar? Metacármico. Primero pegado al hueso. Músculo interóxio 3. Bien. Más pegado al hueso, la cara palmar. Después de eso, ¿qué le sigue? ¿Eh? Cabeza accesoria. Cabeza accesoria de quién? Ligamento accesorio del... ¿De qué flexor? Flexor digital profundo. Flexor digital profundo. Flexor digital profundo. ¿Qué le sigue a ese? Flexor digital. Flexor digital. A ese se le suma por afuera del flexor digital superficial. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Supongamos que esto, para que este capítulo es lateral, esto es medial. ¿Qué paquete? No les pregunto nada de nadie, lo dejo tranquilo, mañana sí. ¿Qué arterias voy a encontrar? ¿De lo que yo esté viendo? ¿Ustedes viendo acá? ¿Ustedes viendo acá en la pinte de la pinte de la pinte de la pinte? ¿Me va a mostrarle a un tracheo? Me da, me da, me da. Cuatro palabras que tiene que publicarse. ¿Braso, arteria, raquia? ¿Cómo es? Braquea. ¿Braso, arteria, raquia? ¡Braso, arteria, raquia onto! Antebrazo Mediana ¿Esto es antebrazo? No, ¿qué es? Mano Mano Estamos hablando de grandes regiones O sea, si ustedes tienen que pensar Los tromos principales van a ir por el lado medial ¿Sí? Arrancamos Axilar, la gordita Axilar, que viene por el espacio axilar La brachial La mediana Y después, ¿qué sigue? No No ¿Cuál es la principal arteria Que Martí les dijo Para tomar el pulso en el epígono? No intentes Martí ¿Cuidado? ¿Cuidado no? Entre las cabezas ¿Cuidado no? ¿Cuidado no? No 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 ¿Digital cuánto? ¿Qué más? Ah, digital 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 con 42 Bien Acá está la ganadora Arteria digital Palmar Comun 2 Es la que ustedes van a encontrar acá ¿Se entiende por dónde? Por medial ¿A quién sigue? Hay una digital palmar Comun 3 No me sirve para nada Las metacarquianas Las voy a ir a tomar el pulso ¿Me voy a meter entre el hueso y el músculo interocio 3? ¿A tomar el pulso? Terminé cirugía estética Tratando de hacer eso al caballo ¿Me entienden? O sea, ustedes están buscando estructuras superficiales Y lo que yo quiero es que se acuerden Los grandes troncos Ustedes cuando lleguen acá Al tercer año No, Gonzalo No se van a acordar nada ¿Eh? 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 Y cuando el cuatrimestre que viene Ya directamente ya el cuatrimestre que viene No se acuerdan nada Pero se tienen que acordar los grandes troncos arteriales Y son en todas las especies los mismos Después ven las diferencias Una de acá, otra de allá, otra colateral Pero esto no se lo pueden olvidar ¿Sí? Cuando ustedes quieren que hablar de una región Quieren armar algo lindo Un final, por ejemplo De una anatomía regional ¿Sí? ¿Qué preparaste? De anatomía regional del antebrazo No van a hablar de todo el hueso No van a decir de mucho que es una pavada Que comenzó allá a la aventura del partido Y por lo que estudiaron Van a hablar de los paquetes Bascudos nerviosos a nivel del antebrazo ¿Se entienden? Entonces van a tener Acá no, eso es mal Si fuera antebrazo Vendrían En el radio, por medial Del radio ¿Qué músculo van a encontrar? Antebrazo del antebrazo Antebrazo ¿Qué músculo van a encontrar por medial del antebrazo? Flexor carporradial Flexor carporradial Recuerden que tenían el radio Flexor carporradial por el lado medial Y el extensor carporradial del otro lado Pegadito el flexor carporradial En profundidad El paquete vasculonervioso mediano Arteria mediana Dos venas medianas Generalmente en el equino Y el nervio mediano ¿Está? Paquete unar Por el lado de las cabezas unar ¿Me entienden? Entonces pueden hablar Cosas así Digamos Interesantes Entonces Eso es lo que ustedes tienen que ver O sea Empiezan a buscar la arteria Que pega La huella Empiezan primero El tronco principal ¿Eh? Entonces Axilar Braqueal Mediana Y palmar como un 2 En el caso de la equina ¿Está? Eso Después además Empiezan a sacar toda la pieza Para los costados Las colaterales Las circunflejas Pero primero Se ubican ¿Dónde está? Y la relación La relación muscular Que va a tener esta arteria ¿Sí? Eso lo sacan del Getty ¿Está? Bueno Gracias 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 Gracias